Hola amigos de Vagamundos, uno cree que ha estado en el lugar más increíble del mundo, pero aquí en la Entártida luego llega otro y todavía es más hermoso. Ahora estamos en Paradise Bay, la bahía Paradiso, después de haber estado mañana en Nico Bay. Veis una base argentina, que está ahí al fondo a la izquierda, y bueno, por supuesto lo que veis de frente son enormes glaciares, montañas prácticamente cubiertas de nieve y hielo completamente, una bahía muy muy calmada, con témpanos, y bueno, pues como podéis ver, un silencio casi casi absoluto, que solo rompe nuestras Zodiacs y el motor del barco que está al ralentí, de la Orlova, pero realmente es increíble estar aquí. ¡Hasta pronto!